¡Suscríbete al canal! ...que Nicolás Maduro va a ser mandatario de ese país por esas críticas que han existido por eventual fraude electoral. Escuchemos parte de sus declaraciones. Sobre medidas a tomar, primero esperemos a ver qué es lo que finalmente sucede. Yo creo que hay que hacer toda la presión de la comunidad internacional, de la sociedad civil, para que acá haya transparencia, verificación. Y en esto lo conversaba o lo veía con el presidente Arevalo, hace un poquito el presidente de Guatemala, que estuvimos un poco en su inauguración. Cuando uno ve el dolor de millones de venezolanos que han salido al exilio, producto de la distinta situación en los últimos años en Venezuela, yo por lo menos, independiente de las funciones políticas, me siento obligado moralmente a exigir total transparencia en esta elección. Creemos que es fundamental en este caso que haya una verificación de carácter internacional. Eso es perfectamente posible, se puede realizar todo el proceso de votación y estamos a ponernos venezolanos justamente a que dé ese paso. Antes de eso, nosotros no estamos disponibles para reconocer el resultado. Claro, no lo van a admitir hasta que se verifiquen los datos electorales de la jornada de ayer, donde finalmente salió ganador Nicolás Maduro. Ahora, tampoco descartaron de hacer una llamada al embajador de nuestro país que se encuentra en Venezuela. Para hablar sobre esto, ya nos acompaña Mariana Schmitz, con las diversas repercusiones que ha tenido las elecciones en la jornada de ayer, con varias críticas y diálogos bastante tensos. ¿No es así, Mariana? Sí, repercusiones a nivel internacional y que tienen que ver con una serie de liderazgos, así como uno de los primeros en reaccionar frente a los resultados de esta elección. Una vez que entrega el cómputo, que era irreversible, según el presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, uno de los primeros en reaccionar a través de su red social fue el propio presidente Gabriel Boricchi, y a esa solicitud de verificar efectivamente esos resultados, de que no hubo fraude detrás, de que hayan observadores internacionales que no sean alineados, es decir, que sean imparciales, no alineados al gobierno de Nicolás Maduro, es lo que le ha solicitado a él. Ahora conocemos su declaración en esta gira que está realizando, pero no es el único. Se ha sumado también la preocupación de Colombia, que está pidiendo transparencia, verificación de los veedores internacionales. Lo mismo ha señalado en las últimas horas el gobierno de Guatemala. En el caso de Perú, fueron más allá. Además de esa misma solicitud, ya llamó a consultas a su embajador en Caracas, tras el anuncio de victoria de Nicolás Maduro. Se ha sumado Estados Unidos a través de la voz del secretario de Estado, Anthony Blinken, la Unión Europea. Son varios los países de la Unión Europea y en su conjunto que también han solicitado exactamente lo mismo en momentos en que se sabe que muchos de esos gobiernos, sobre todo uno de los primeros reaccionarios, el gobierno español, que también vienen de la misma línea de la izquierda, han pedido exactamente transparencia y que los observadores internacionales puedan verificar el resultado entregado por el Consejo Nacional Electoral venezolano. Quienes, todo eso lo cuestionan, pero distinto es la situación de dos frentes. Primero, se ha hablado mucho del silencio del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula de Silva. El silencio de Brasil, sabemos que, más allá que son de la misma línea política que el gobierno de Nicolás Maduro, él, antes de estas elecciones, ya había pedido que se hicieran con calma, transparencia, que le había molestado mucho. Por eso llamó en dos oportunidades a Nicolás Maduro cuando él hace alusión de que va a haber un baño de sangre en Venezuela si ganaba la oposición y él afirma no debiera ser, esa es la retórica, más que un baño de sangre, debiera ser un baño de votos. Ojo, baño de votos que sí hubo, altísima participación en el día de ayer, en una jornada muy tranquila, de altísima convocatoria y también el silencio de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador, son esos dos países de la región latinoamericana las que no se han pronunciado y estamos a la expectación. ¿Qué va a decir AMLO? Sabemos que todas las mañanas el presidente de México da sus largas conferencias de prensa y evidentemente va a ser una de las consultas. Quienes sí han apoyado directamente a Nicolás Maduro y han celebrado su reelección, el buscaba la tercera vez de estar al frente del gobierno venezolano ha sido Rusia, China, Bolivia, Cuba e Irán. Han sido los países en los cuales han felicitado directamente a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro que como estamos viendo las imágenes celebró anoche junto con todo su equipo, muy cerca ahí del palacio de gobierno, hubo festejo apenas, se escuchó entonces la voz del CNE del presidente Elvis Amorío y es allí donde se da a conocer esa cifra, la que estamos viendo en pantalla, y da al tiro su primera declaración, donde no solo celebra el resultado, sino también advierte de que hubo intentos de fraudes y de ataques por parte de la oposición, dando vuelta a la figura que se está enfrentando hoy en el pueblo venezolano. Escuchemos atentamente las declaraciones de Nicolás Maduro. Y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo, soy Nicolás Maduro Moro, presidente Reynando de la República Bolivariana de Venezuela, y hoy voy a desarmar nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Trataron hoy de impedir el boletín, trataron de asaltar centros electorales. En días anteriores no lo dije, pero capturamos, están convictos y confesos en varios estados, gente que iba a quemar centros electorales. Convictos y confesos. Y le he pedido a la Fiscalía General de la República, manos de hierro. Ya, esto es un escenario muy complejo, porque era lo mismo más o menos que lo que apuntaba la oposición, que hubo fraude electoral. Y esto es básicamente por lo que tú explicabas en la mañana. Existen unas máquinas, voto digital, que también emiten un papel de manera inmediata, por si acaso estas máquinas no funcionan. Y las personas por parte de la oposición apuntaban a que no se les estaban entregando estas actas, por ejemplo. O que el conteo no se estaba haciendo, transmitiendo de manera pública. Entonces, todas estas cosas llevaban a que no existiera la transparencia necesaria en estas elecciones. De hecho, hay algunas personas que incluso apuntan que algunas cajas donde estaban las votaciones fueron llevadas y fueron retiradas. Entonces, todo esto es parte de una investigación que eventualmente podría apuntar a un fraude electoral, que es lo que apunta la oposición. Esto es parte del día después. Va a ser bien complejo. Y lo que tú haces referencia ha sido una serie de denuncias que se han transmitido a través de las redes sociales, de los mismos afectados. Porque lo primero que hace la oposición en el día de ayer, una vez que emite su sufragio el líder de la oposición, candidato a la presidencia justamente en Mundo, González Urrutia, es solicitarle que sus veedores, que en definitiva le llaman allá sus testigos, una vez que voten, se mantengan en esos locales de votación y verifiquen hasta el último voto. Ese fue el llamado que hicieron justamente para evitar un escenario de fraude. Pero una vez que a las 6 de la tarde se cierran los locales de votación y se sigue votando, aquellos que aún estaban haciendo largas filas, dicen que hubo un freno. Empezaron a llegar, evidentemente, militares, más policía y sacaban a estos testigos. Y ahí empezaron a hacer las denuncias. Hubo locales de votación donde reinó también la tensión, algunos forcejeos, golpes, en fin. Pasemos a revisar entonces primero los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuándo los entregó? Seis horas después. Seis horas después de haberse cerrado los locales de votación a las 6 de la tarde. Por eso, pasado la medianoche, se conoce este resultado donde indica que Nicolás Maduro obtuvo un 51,2% de los votos, lo cual equivale a más de 5.140.092 votos. Luego, el líder de la oposición, Edmundo González, dice el Consejo Nacional Electoral que obtiene un 44,2% de los votos, lo cual equivale a 4.450.000. Y los otros candidatos, sabemos que ayer eran 10 los candidatos a la presidencia, 10, independiente de que uno solo hable de dos. Y el resto de los candidatos obtiene un 4,6%. Todo esto, dice que es una participación altísima, un 59%. Esto es, luego de haberse escrutado el 80% de los votos, por lo tanto, lo que dice justamente el presidente del Consejo Nacional Electoral es que esta votación, esta tendencia es irreversible, luego de haberse escrutado este 80%, por lo tanto, aquí ya se da por ganador a Nicolás Maduro. Caras de frustración por el lado de la oposición eran evidentes, ¿por qué? Porque ayer, cuando era la una de la tarde, estábamos a la misma hora con Venezuela, cuando era exactamente las 13 horas en Venezuela, había emitido su sufragio la líder de la oposición, María Corina Machado, con informes en mano. Y ella dice, y agradece la alta convocatoria, la gran cantidad de personas que había ido a votar. Allá se abren las locales de votación a las 6 de la mañana. Y, de hecho, el primero en hacerlo fue el presidente Nicolás Maduro. Y en ese contexto dijo, tengo los informes que indican que ya cuando son las 13 horas hay más de 9 millones de venezolanos que ya han emitido su sufragio. Insisto, a las 13 horas. Y si uno suma los votos que cuentan justamente entre Nicolás Maduro y Edmundo González con el 80% escrutado, ahí está, suman poco más de 9 millones. Pero, ¿qué pasa con la participación posterior, siguiendo la retórica de María Corina Machado, de todos los que emitieron su sufragio de la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde? ¿Qué pasa con esos millones de votos? ¿Hubo o no esa participación? ¿Dónde están? Ahí hay un punto de referencia importante. Segundo, la demora cuando ellos mismos dicen que tienen el sistema de votación electrónica más moderno del mundo. Y se empieza a retrasar esto y cuando ya eran cerca de las 11 de la noche, mágicamente se cae. Se cae el Internet del Consejo Nacional Electoral. No había forma de informarse de cualquier dato que pudiese entregar la CNE. Y es allí donde dice el presidente Maduro y es allí donde dice el presidente del CNE que habían sufrido un ataque y que la calificaron de terrorista y que van a investigarlo. Acto seguido de que se anuncia la derrota del líder de la oposición. se conoce la declaración tanto de él, de Edmundo González, como de María Corina Machado. Pasemos a revisar esa declaración. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y con Arma Nuro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Y es, mis queridos venezolanos, la elección presidencial con el mayor margen de victoria en la historia. Felicitaciones. Felicitaciones. Ahí refleja lo complejo, ¿no? Porque en su momento la oposición se da por triunfador de estas elecciones y finalmente no sucede y están ahí a la espera para ver qué va a pasar en las próximas horas. Va a ser clave lo que puedan también decir las organizaciones internacionales en torno a estas elecciones que, bueno, ahí estamos escuchando a la oposición. Ellos decían que eran los triunfadores y de hecho todos apuntaban a que eventualmente sería así porque era la primera vez en prácticamente 10 años que la oposición realmente tenía una oportunidad de ganar en las elecciones. Con hartas desigualdades, no solo como lo mostrábamos más temprano como era la distribución de la papeleta para votar por uno u otro candidato, sino más bien cuál era la situación de este éxodo masivo que se dieron obligados millones de venezolanos producto de la crisis económica, social y política que enfrenta ese país desde hace muchos años. 7.7 millones de venezolanos son parte de ese éxodo, casi 8 millones de venezolanos y de esos 8 millones de venezolanos, 5 millones son adultos y que podían votar y podían votar porque el voto en Venezuela no es obligatorio y para hacerlo al menos al interior de Venezuela es presentando el carnet de identidad vigente. En el caso de quienes estaban en el exterior les pedían no solo eso, pasaporte vigente y muchos papeles más y en ese contexto más sabemos que hay una alta cifra de indocumentados de esos 5 millones de adultos que estaban que podrían haber emitido su sufragio si hubiese tenido todos sus papeles en orden evidentemente solo en el día de ayer lo podían hacer 69 mil 69 mil venezolanos del exterior de los 5 millones podría ayer acercarse a las urnas ayer también estaban convocados 21 millones venezolanos para emitir su sufragio al interior de su país veamos inmediatamente las reacciones de quienes estaban celebrando sobre todo en distintos países con este anhelo con esta esperanza de generar un cambio y finalmente ese cambio se ve frustrado escuchemos las declaraciones hay personas que tienen décadas afuera 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 intentado también regresar a su país porque más que todo es un sentido familiar algo de chévere no sé me pego mucho porque es frustrante todo así casi 8 millones de venezolanos que están por fuera ni siquiera el 1% pudo votar como va a ser posible una elección tan transparente más nunca yo obviamente vi una esperanza vi algo de volver a mi patria volver a mi país que mi mamá mi abuela y mi bisabuela todavía la tengo viva y pudiera conocer a mi hijo una patria libre hueón ahorita nos robaron los votos descaradamente haciendo alusión justamente al voto de los venezolanos residentes en Chile solo 2.656 venezolanos residentes en Chile podían emitir ayer su sufragio de los más de 800.000 que reciben nuestro país que sabemos que también hay un alto porcentaje de indocumentados y la expectación ahora es estos veedores internacionales incluso el llamado que hacen los distintos líderes del mundo en conjunto con el presidente Gabriel Boric es esperar la verificación de esos veedores internacionales ya tenemos información de uno de esos importantes observadores internacionales que corresponden al centro cárter ellos han estado operando y recorrieron los locales de votación en el día de ayer en Caracas Valencia Bariñas y Maracaibo ya han dicho que mañana podrían tener ese reporte reporte esperado muy esperado ahora que esto de un giro radical a lo que hemos conocido en las últimas horas lo veo muy difícil eso ya es parte de mi comentario pero vamos a estar expectantes entonces que es la última esperanza así lo están titulando la última esperanza de la oposición es el informe de los veedores como por ejemplo el de centro cárter si va a ser clave ver qué es lo que van a decir porque son varias las autoridades de distintas partes del mundo que no quieren reconocer la presidencia de Nicolás Maduro así que estaríamos atentos como avanza eso muchas gracias Mariana que estés bien chau buenos días chau oye